¿Cómo es la situación, el conflicto que el PAMI tenía con la farmacia? Y bueno, esto es algo de vieja data que venimos reclamando, el tema de los pagos, donde veníamos con un retroceso en los pagos y ya se había hecho una acumulación de una deuda, donde por ahora se ha llegado un acuerdo donde se va a pagar esta deuda, se va a pagar cada 15 días la deuda trazada y después los pagos de las nuevas prestaciones se van a pagar el segundo martes de cada mes y el cuarto martes de cada mes. Contador, ¿de cuánto estamos hablando precisamente? Y aproximadamente 2.500 millones. Por eso se va pagando de aparte. A ver, ¿el PAMI le debe a las farmacias 2.500 millones de pesos? En realidad el PAMI le debe a la industria farmacéutica, porque las farmacias no tienen ningún tipo contractual con el PAMI, sino es la industria farmacéutica con el PAMI y la industria farmacéutica con la farmacia. Es una cadena, si no le pagan a la industria farmacéutica, ustedes no le dan medicamentos al PAMI. Tal cual, a nosotros no nos paga la industria, por lo tanto nos quedamos sin crédito en nuestra farmacia. ¿Y cuál es la esencia del acuerdo que se llevó ahora? Y bueno, la idea del acuerdo es regularizar la deuda que tenemos atrasada, donde, como te decía, se va a pagar la mitad de la deuda a 15 días y a 30 días la otra mitad de la deuda. Y los pagos van a ser, a partir de ahí, las nuevas presentaciones van a ser en tiempo y forma. ¿Este problema lo tenían antes de este gobierno? Sí, este es un problema que lo venimos acarreando del 2002, en la crisis del 2002, donde las farmacias y la industria farmacéutica ceden parte de su margen para seguir sosteniendo la seguridad social, donde ahí estamos hablando y venimos haciendo reclamo de las bonificaciones, no solamente a la obra social PAMI, sino a otras obras sociales, donde las farmacias hacen un aporte desde un 6,5% hasta un 20%, es decir, que de nuestro margen tenemos que aportar eso a las obras sociales. Ese es un reclamo que venimos del 2002 reclamando que se elimine esa bonificación. Este conflicto ha tenido un lapso importante de tiempo en todo el territorio de la República Argentina, pero, ¿durante ese lapso se ha cobrado algún trabajador en la provincia de La Rioja o en la capital de alguno de los comercios? Y mirá, a eso venimos, como te digo, o sea, este es un problema que afecta, nosotros cobramos esta parte de las prestaciones de las obras sociales, las cobramos en notas de crédito, y aparte con una bonificación, como te digo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Cada vez tenemos menos flujo de efectivo, por lo tanto, hay farmacias que han decidido directamente no trabajar, no porque no quieran trabajar, sino porque no pueden trabajar en estas condiciones. Nosotros a nuestros proveedores les pagamos entre 7 y 15 días, y las obras sociales nos están pagando entre 60 y 90 días, no todas las obras sociales, pero bueno, en el caso de PAMI, que es la obra social más grande del país, es la que viene atrasada. Por ejemplo, ahora sacaron parte de la deuda, sacaron algo de 440 millones, estamos hablando a nivel país, para todas las farmacias, de parte de marzo y abril. Pero en este caso sería la primera vez en el cual se le quita la prestación a los afiliados de PAMI, o por lo menos en estos últimos años. En estos últimos años, sí, han habido dos o tres medidas que se han tomado, pero como te decía, no porque las farmacias no quisieran atender, sino que no podían atender, ya tenían sus cuentas cortadas, y no le podían prestar el beneficio como corresponde a los afiliados. Bien, a ver, la deuda en realidad es fija, el monto nunca cambia, pero la inflación sigue creciendo y los costos a la industria cada vez se elevan más a causa de la inflación, por ejemplo, que mes a mes va aumentando. Al saldar esta deuda, y encima en cuotas, la obra social nacional, ¿de alguna manera equilibra la economía de la industria o en realidad todavía continúan en déficit? Y bueno, la verdad que esto también es otro punto importante que tocas. Por ejemplo, nosotros en el tema de medicamentos, que venimos un reclamo hace unos meses por el aumento de precios, nosotros desde el 2007 a la fecha, los medicamentos han aumentado aproximadamente un 300%, y los salarios han aumentado un 1200%. Entonces, este es otro reclamo, acordate que los medicamentos están, el precio público está estipulado por el Estado. O sea, nosotros no podemos, como farmacia, no manejamos los precios de los medicamentos. O sea, que los salarios aumentaron un 1200%. ¿Qué salarios? Los salarios de los trabajadores de la farmacia. Los trabajadores de farmacéuticos. Tal cual. Un 1200% y los medicamentos un 300%. O sea, que les va re bien a los empleados de la farmacia. En realidad, no vamos a decir que les va re bien, porque también no son... Podríamos, o sea, la intención de nosotros es poderle pagar lo que más se pueda, pero te digo la proporción. Te estoy hablando de lo que es la parte de salarios, pero en realidad todos los costos aumentaron en esa proporción. Actualmente contabilizando, ¿cuánto sería la deuda a pagar? La deuda total, y aproximadamente son, creo que 5.000 millones. Las prestaciones mensuales del PAMI son 2.000... Estamos hablando a nivel país. A nivel país. Siempre hablando a nivel país. ¿Y aquí, con la obra social APOS, cómo es el trato? Y bueno, acá con la obra social APOS, tenemos prácticamente el mismo problema. Estamos reclamando el tema de las bonificaciones, donde el año pasado logramos un 2% de disminución, pero bueno, no nos alcanza. Y también el tema de los pagos. Eso también hemos pedido una entrevista con el director de la obra social provincia. Castro López. Castro, pero bueno, todavía la verdad que no tenemos respuesta. Así que bueno, esto es algo que nos viene afectando. Tenemos que entender que las farmacias son pequeños comercios, donde tienen 3 o 4 trabajadores, y es fundamental trabajar con la obra social y que nos paguen tiempo y forma. Ah, pues no cumplen tiempo y forma. Y la verdad que no, no está cumpliendo el teléfono. No está cumpliendo. ¿Se pudo llegar a la reunión? Lo peor de todo, que aparte de eso, es que el señor de la obra social no nos da ninguna respuesta, no nos da ninguna solución. A nosotros nos dicen que no es una cuestión de fondo, sino una cuestión administrativa en la obra social. Eso es lo peor de todo. A ver, tengo mensaje de texto, ¿puedes dar el número de teléfono, Pame, por favor? 384-40-3910 es el número para que puedan mandar mensaje de texto y WhatsApp. Reiteramos, 384-40-3910. Dice, soy Luciana, tengo apos, y nunca las farmacias tienen los medicamentos que me piden médico. Siempre me dan los genéricos. Esto es verdad. Bueno, ese es uno de los problemas. ¿Qué es lo que le pasa a la farmacia? Como la obra social no le está pagando en tiempo y forma, no le puede prestar el servicio como corresponde. Entonces, por lo general, ve si tiene algún producto alternativo o algún producto que pueda pagar a un plazo diferenciado. Y el bademe cundeapo también es acotado. Entonces, en realidad, por toda esta problemática, en realidad, el beneficiado es el que no le podemos prestar el beneficio que realmente él está pagando. ¿De quién depende el bademe cunde? ¿El mismo apos? El apos. Que no da respuesta. Que no da respuesta. La verdad es que ya hemos intentado, ahora presentamos a Castro una nota, una reunión donde no tuvimos ningún tipo de respuesta. Así que ahora vamos a enviar una carta de documento para ver que nos dé algún tipo de solución. Porque, en realidad, todas las farmacias tienen que trabajar con la obra social, porque es la obra social... La obra social de la provincia. Más grande de la provincia. Apos no es la obra social que más aglutina empleados públicos en la Rioja, lógicamente todos. O sea que es la obra social más grande. Es la obra social. Y no solamente a los empleados públicos, sino también a los bonos tributistas. Entonces, estamos hablando de un porcentaje bastante importante. El empleado público tiene la obligación de tener apos. O sea, no podés renunciar. No podés renunciar. No, y otro de los problemas que tiene apos, aparte del tema del pago, del tema del bademecum, es una arbitrariedad en el tema de contratación de las farmacias. O sea, no contrata con cualquiera. Contrata de acuerdo a la cara del cliente. ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón, ¿no hay licitación? ¿No hay un sistema...? No hay, no hay... Cuando vos... Ellos contratan con cada una de las farmacias. Ellos hacen convenio con cada una de las farmacias. Contratación directa. Convenio con cada una para la prestación de la obra social. Sí. Pero no a todas las farmacias. O sea, de acuerdo al criterio de ello. Entonces, también ese es otro problema que tenés. Porque el afiliado va a alguna farmacia, trabaja con apos, no, no trabajo. Fijate, ¿y cuál trabaja? Y no sé, mirá, andá a la otra. Entonces, lo hacemos. Que esa es otra de las cuestiones que le reclamamos a Castro. Que le decíamos, todas las farmacias tienen que trabajar con la obra social. No puede ser que algunas sí y otras no. Y otra de los reclamos que se le hacía es que los medicamentos, a través de la ley, una ley de medicamentos, se tienen que entregar en las farmacias. Y ellos están entregando los medicamentos en la obra social. Y comprándolos afuera de la provincia. O sea, estamos hablando de que tenemos que incentivar las empresas locales, los comercios locales, fortalecerlos, y compramos los productos afuera de la provincia. Me dice que la obra social apos no tiene algunos medicamentos oncológicos. ¿Tiene algo que ver las farmacias? No, eso no tiene nada que ver, porque eso es como te digo, eso ellos lo compran en forma directa. No va a ustedes. Así mismo con las cintas radioactivas de diabéticos. Lo mismo con las tiras reactivas, todo lo que es oncológico, trasplantado, HIV, todo lo que es tiras reactivas y leches. ¿Las insulinas también? Las insulinas también. Buenas noches, ¿a dónde tengo que dirigirme? Si hay sobreprecios en farmacias. Me pasó en una de estas que está cerca del hospital. Sobreprecios en farmacias. En realidad los precios están estipulados, como te dije, por el Estado, y en todas las farmacias deberían tener el mismo precio. Pero hay una diferencia. No debería. No debería. No debería. En el mismo producto estamos hablando. Yo voy a comprar una Novalgina, en esta época del año, están todos resfriados los chicos. Novalgina, jarabe. En cualquier parte del país tiene que salir lo mismo. En farmacia X sale... ¿Cuánto saldrá una Novalgina hoy? ¿100 mangos? ¿150? Sí, aproximadamente. Bueno. El mismo frasco, todo, en otra farmacia, que yo lo pasé, valía 180 pesos. ¿50 pesos más? No puede ser. O sea, los productos, no solamente en La Rioja, sino a nivel país, están estipulados como por el Estado. ¿Hay un ente que regule esto? Sí, el Estado. ¿Y la dirección de comercio? En la dirección de comercio tenés un cairo farmacéutico, donde vos, eso lo tenés por Internet, vos podés fijarte ahí en cairo farmacéutico, el precio de la Novalgina, ese precio te lo tienen que vender en cualquiera de las farmacias. Chequeamos los precios y después vamos a... ¿Hay algún medicamento que está faltando en la provincia? No, la verdad es que puede haber alguno puntual. Algo importante también, han entrado lo que es el tema de las vacunas antipripales, han entrado ahora a la farmacia. ¿Ya se calmó eso? Y ahora se ha pasado un poco el frío, pero bueno. ¿Se calmó la psicosis, podríamos decir, de que la gente salía a comprar la vacuna en forma particular en las farmacias? ¿O sigue habiendo demanda? Se ha calmado un poco, se ha calmado. Ahora lo positivo es que hay vacunas, hay en las farmacias. Y bueno, después las otras, digamos, el Estado es la que está colocando para todos los que en el sector de riesgo. Claro, lo que pasa con este tema de las vacunas es que por ahí es considerado, no sé si la palabra es innecesario, pero como tiene un periodo de 20 días para que haga efecto aproximadamente, como que recién al colocarte la hora recién tendría efecto, digamos, en el mes de agosto. Y ya la, digamos, el fuerte, el pico de la gripe alta pasó. Contador, ¿cómo se entiende de que desde algunas entidades también que nuclean a farmacias en la República Argentina, se ha manifestado de que ya no había stock, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con las vacunas antigripales, pero ahora de alguna manera se informa que si hay vacunas o por lo menos la venta está equilibrada o que hay stock. Lo que pasa es que por la gran demanda que hubo en el tema de las vacunas, los laboratorios se quedaron sin stock. Había una, estaba previsto, de acuerdo a los años anteriores, que se habían colocado creo que algo de 5 millones de vacunas y era lo que se había estipulado para este año. El tema que hubo un incremento de aproximadamente un 40%. Creo que se ha llegado a vacunar hasta 9 millones de personas. Es lo que es el sector de riesgo. Casi 3 millones de personas más que el año pasado. Sí, así es. Entonces los laboratorios se quedaron en... Marcelo, ¿se viene otro aumento en los medicamentos? ¿Se avisó otro aumento? No se habla nada de aumento. Incluso lo que se está hablando ahora es de hacer una canasta básica de lo que es medicamentos. ¡Uy, qué bueno! Sí, donde la industria se compromete a no aumentar los precios hasta fin de año. ¿Es necesario un aumento para el sector? Mirá, como te digo, o sea, esto depende de los procesos inflacionarios. O sea, nosotros tenemos que ir creciendo en el aumento de precios de acuerdo a la inflación. Porque a nosotros todos los costos aumentan. Ojalá se quede todo. Que le den un respiro a la gente. Bueno, por lo menos está dando esa buena noticia. Sí. Viste que ahora subieron tan enormemente los sueldos el gobierno. Bueno, es un chiste, chicos. Subió tanto el sueldo para los empleados públicos que el resto de las cosas empiezan a subir. No, dicen, bueno, ya subió el salario, ahora vamos a equiparar. Ojalá que no pase. Ojalá, la verdad que sí, porque nosotros lo vemos en el mostrador que realmente la gente no le alcanza. No le alcanza, está pidiendo alguna alternativa, algún producto más económico. Marcelo, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.